hola qué tal cómo están muy buenas a todos bienvenidos al nuevo vídeo de la academia diamond traders les saluda david torres como siempre su servidor y en este vídeo les voy a enseñar a cómo todos ustedes van a aprender a hacer break even o traducido al español como todos ustedes van a poder aprender asegurar las ganancias que tienen gracias al canal privado de telegram que tú estás utilizando o simplemente si tú quieres asegurar tus propias operaciones y de esa manera poder reducir tu riesgo al 0% como pueden ver me encuentro dentro de la plataforma de metatrader 4 y estoy dentro de mi cuenta y como pueden ver tengo abiertas varias operaciones que actualmente algunas están en ganancia y algunas están en pérdida básicamente el concepto de lo que les voy a enseñar en estos momentos es como todos ustedes van a poder asegurar estas ganancias que están en azul para que el precio si por algún motivo se va en contra de tu operación cierres con cero pérdidas o de primer plano cierres con ciertas ganancias ya que también nosotros podemos asegurar ganancias imagínate que tú estás utilizando el canal privado en telegram y te llegaron unas cinco alertas o unas alertas correctamente una vez que tú colocaste esa alerta y esa alerta comenzó a estar en positivo se te va a enviar una alerta que dice lo siguiente colocar SL en precio de entrada que significa colocar SL en precio de entrada simplemente lo que se te está tratando de decir es que coloques tu stop loss al precio de entrada y de esa manera minimices tu riesgo al 0% como es que se hace esto simplemente nosotros nos dirigimos a nuestro meta trader 4 y como pueden ver todos ustedes aquí tengo una operación del euro versus el dólar canadiense con 25 dólares de ganancia aquí también tengo al dólar australiano versus el dólar canadiense con 14 dólares de ganancia y todas estas órdenes tienen su stop loss y su take profit pero si nosotros queremos asegurar cualquier tipo de estas operaciones simplemente lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente les voy a enseñar cómo asegurar ganancias del euro versus el dólar canadiense simplemente deslizó este activo hacia la parte izquierda y voy a darle un toque o un clic en la pestaña donde encontramos un pequeño gráfico que es la principal le damos un toque y automáticamente se nos va a abrir el gráfico de este activo con el cual nosotros estamos comercializando como pueden ver todos ustedes aquí tenemos el punto exacto donde se realizó la compra que es el punto que lo estoy señalando con el cruce y aquí tenemos la orden de buy que es una orden de compra a un mini lote de 0.1 el stop loss lo tenemos muy por debajo y es esta zona que yo estoy mostrándote con el cruce y el take profit tenemos en la parte superior donde nosotros vemos que el precio ya ha tenido cierto recorrido y que está muy próximo a tocar el take profit entonces lo único que tienen que hacer todos ustedes es hacer lo siguiente se dirigen con el cruce hacia el punto donde ustedes realizaron la compra que es este punto y cuando les mandan una actualización diciendo colocar el stop loss encima del precio de entrada simplemente nosotros con el cruce nos dirigimos un poco por encima del precio de entrada aproximadamente esa zona y como pueden ver en la parte derecha tenemos el siguiente valor el valor es 1.49551 ok simplemente lo único que tú tienes que hacer es colocar ese valor y ponerlo en la sección de stop loss ahora les voy a explicar por qué fíjense que ahora nuestro stop loss se encuentra muy por debajo del precio de entrada entonces lo que yo voy a hacer en este ejemplo va a ser mover este stop loss por encima del precio de entrada qué pasaría si el precio en estos momentos comienza a caer y se va en contra de mi operación automáticamente va a llegar a tocar mi stop loss y yo voy a cerrar con cero ganancias o con cierta cantidad de ganancias y de esa manera ya aseguro mi operación y mi riesgo reduzco al 0% el dato que voy a colocar en estos momentos es 1.49570 perfecto me dirijo nuevamente 1.49570 aquí tenemos el euro versus el cat izquierda le damos al botón del lápiz y borramos el stop loss 1.49590 ese es el dato que nosotros vamos a modificar y está en la sección de stop loss una vez que tú modifiques ese dato simplemente vas a pinchar en el botón de modificar y listo eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder hacer break even o poder asegurar tus ganancias para poder ver que los cambios han sido efectuados correctamente nuevamente me dirijo al euro cat deslizo hacia la parte izquierda me voy a la parte donde está el gráfico y como pueden ver aquí tenemos lo siguiente recuerdan que el stop loss estaba en la parte muy inferior pero ahora tenemos aquí a la orden de compra donde nosotros realizamos la compra y tenemos al stop loss por encima de esta compra eso quiere decir si por algún motivo el precio comienza a bajar automáticamente va a chocar con nuestro stop loss y nosotros vamos a cerrar en ganancias porque tenemos esta operación asegurada esto les recomiendo hacer con las señales que ustedes reciban del canal privado en telegram les recomiendo hacer con sus propias operaciones si ustedes meten operaciones y una operación está en positivo es mejor asegurar ganancias o ganar casi nada que perder dinero recuerden esto que es muy importante por lo cual si tú eres una persona que aún no tiene tanta experiencia es mejor ganar poquito o literalmente no ganar nada a que perder dinero y esta es una muy buena manera de poder hacerlo para ya poder finalizar con este entrenamiento también quiero explicarte que esto lo puedes hacer no solamente para reducir tu riesgo al cero sino esta estrategia también lo puedes utilizar para poder asegurar ganancias imagínate que tú estás en este punto y tú marcaste tu stop loss por encima del precio de entrada y te mandan una alerta donde nos dice asegura parciales eso quiere decir que tú este stop loss que tienes aquí lo puedes mover a gusto hasta donde tú quieras lo puedes mover incluso mucho más arriba y de esa manera tú ya estás asegurando ganancias si el precio nuevamente se va en contra automáticamente va a tocar el stop loss y tú vas a tener ya ganancias aseguradas y eso sería todo por este entrenamiento espero que les haya quedado todo bien en claro ya saben es muy importante asegurar ganancias si tú eres una persona que se está iniciándose dentro del mundo del trading ya que de esta manera tu riesgo lo llevas al cero conmigo será hasta un próximo vídeo nos vemos en un próximo entrenamiento y hasta la próxima